Esto es, el favorito de los DJs El Big Shadow En combinación con El Rey de la Noche KDG Record Muah Ah, ah, oh, baby La pista está llena de tantas mujeres No sé cuál coger Ay, dime qué vamos a hacer Ah, ah, oh, baby Todo el mundo baila mucho Solo pensando que quiero coger Ay, dime qué vamos a hacer ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a hacer? Vamos a la disco, súbete a mi coche El Rey de la Noche Ah, ah, oh, baby La pista está llena de tantas mujeres No sé cuál coger Ay, dime qué vamos a hacer Ah, ah, oh, baby Todo el mundo baila mucho Solo pensando que quiero coger Ay, dime qué vamos a hacer Está calentándome Cuando siento tu cuerpo Juntito al mío Poco a poco rozándome Me está calentando Yo voy deseándote Está calentándome Cuando siento tu cuerpo Juntito al mío Poco a poco rozándome Me está calentando Yo voy deseándote La tengo cerca Se siente bien Le encanta el sexo A mí también Tenemos química perfecta En la cama Me hace mucha paña Mucha, 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 mucha Nuestra vida la dice Que todos lo queremos Ella quiere, yo quiero Los dos queremos Tú sabes, mami, muy bien Quiénes somos El Rey de la Noche Y el Villano Soy yo Ah, ah, oh, baby La pista está llena de tantas mujeres No sé cuál coger Ay, dime qué vamos a hacer Llegamos los dueños de la noche El favorito de los DJ Vamos para el disco Sigue la licor Que el Rey de la Noche va ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El Villano Oh, baby La pista está llena de tantas mujeres No sé cuál coger Ay, dime qué vamos a hacer Ah, ah, oh, baby Todo el mundo baila Yo solo pensando Que quiero coger Ay, dime qué vamos a hacer ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Vamos para el disco Sube de mi coche El Rey de la Noche va Ah, ah, oh, baby La pista está llena de tantas mujeres No sé cuál coger Ay, dime qué vamos a hacer Ah, ah, oh, baby Todo el mundo baila mucho Solo pensando que quiero coger Ay, dime qué vamos a hacer Está calentándome Cuando llego tu cuerpo Juntito al mío Poco a poco rozándome Me está calentando Yo voy deseándote Está calentándome Cuando siento tu cuerpo Juntito al mío Poco a poco rozándome Me está calentando Yo voy deseándote Yo ya la tengo cerca Se siente bien Le encanta el sexo A mí también Tenemos química perfecta En la cama Mas hay mucha champaña Y mucha, 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 mucha Nuestra mirada dice Que todos lo queremos Ella quiere, yo quiero Los dos queremos Tú sabes, mami, muy bien Quiénes somos El rey de la noche Y el villano soy yo Ah, 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 oh, baby La vida está llena De grandes mujeres No sé cuál coger Ay, dime qué vamos a hacer Llegamos los dueños de la noche El favorito de los tuches Vamos para el disco Sube la récord El rey de la noche Vamos ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El villano Tarde que récord